Entonces, hemos visto también, dentro del proceso de contratación, cuáles pueden ser las causas para descalificación de una propuesta. Hablemos acerca de las modalidades de contratación. ¿Sí? Entonces, hay diferentes modalidades y hablemos acerca de la primera modalidad, que es la licitación pública, que es bastante común. Y vamos a ver a qué se refiere esto. A ver, Cristian Sánchez, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Sí? Sí. Licitación pública. Es una modalidad de contratación. Tiene por objetivo permitir la participación de un número indeterminado de proponentes, mediante convocatorias públicas en periódicos y en la gaceta oficial de convocatorias. La convocatoria será carácter internacional, salvo los casos en que el monto naturaleza del contrato no se prevea el interés o la participación de los proponentes internacionales. Bien, ¿no? Bien, ¿no? La licitación pública tiene que haber un monto mínimo. Cuando el monto del proyecto supera los cien mil bolivianos, en algunos municipios puede variar esta cantidad. Entonces, la ley menciona que tiene que ser una licitación pública. Pero sí, pero sí. Ya, creo que alguien no apagó su micrófono. Entonces, cuando supera los cien mil, por decir, cien mil uno bolivianos, el monto del contractual del proyecto, entonces corresponde a una licitación pública. Y en algunos municipios, como les digo, este monto podría ser variable. Ahora veamos la diferencia con lo que es la invitación pública. A ver, Juan Carlos Encinas, ¿puedes leerlo, por favor? Gracias, señor presidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, correcto, ¿no? Entonces, el asunto de la invitación es cuando mediante un documento se invita directamente a una persona o a un proponente que de alguna forma está relacionado con trabajos que realiza para la alcaldía, que puede ser servicios, que puede ser construcción, servicios de mano de obra o directamente realizar un trabajo, ¿no? Pero cuando el monto es menor a 100 mil bolivianos, en algunos municipios figura la invitación pública. Donde directamente se invita a una persona para que pueda realizar el trabajo. Entonces, si lo acepta, entonces se ejecuta el trabajo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? La diferencia entre lo que es licitación pública e invitación pública. Hay también esta otra modalidad que se llama la contratación por excepción. Bueno, este es bien interesante. Vamos a leerlo. A ver, David Chungara, por favor, ¿estás ahí? Sí, bueno, contratación por excepción. Esa es la modalidad de uso excepcional en la cual la máxima autoridad ejecutiva se permite contratar obras o servicios sin recurrir a una licitación ni a la obtención de cotizaciones o propuestas, como se explicó anteriormente. Se da este tipo de contratación en los siguientes casos. En el caso de que no existan proponentes legalmente establecidas para prestar el servicio o ejecutar la obra, se procederá a la contratación de entidades públicas luego de haberse declarado de cierta la convocatoria. En el caso de la participación de las universidades públicas, estas pueden participar en la contratación de servicios de consultoría en el campo de tecnológico-científico. Por otra parte, las entidades contratantes en la evaluación de las propuestas económicas presentan, presentadas, se considera el 85% de las empresas legalmente constituidas y el 100% de las universidades públicas. Bien, hasta ahí nomás, David, ¿no? Bien, entonces, cuando habla de excepción, ahí es cuando la máxima autoridad ejecutiva se permite contratar obras o servicios sin recurrir a una licitación. ¿Sí? Entonces, ¿quién podría ser la máxima autoridad ejecutiva? ¿Sí? Podría ser directamente el alcalde, ¿no? O el gobernador. O alguien que tenga cierta afinidad, ¿no? Con la construcción y la contratación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se da estos casos? Únicamente en algunas situaciones particulares y aisladas, ¿no? En el caso de que no existan proponentes legalmente establecidos. O sea, para prestar el servicio o ejecutar la obra, se procederá a la contratación de entidades públicas luego de haberse declarado desierta la convocatoria. Es decir, que se invita a las empresas mediante una convocatoria pública, una licitación pública, y nadie se presenta. ¿Sí? Porque quizás nadie cumple los requisitos. O todos los que se presentan no llenan los requisitos. ¿Sí? Entonces, se puede hacer una contratación directa a alguien que tal vez no está tan interesado en realizar el trabajo, pero sí tiene la capacidad de poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, la convocatoria pública puede ser pálida, ¿no? Bien. Entonces, podría ser una consultoría, un servicio de consultoría en el campo tecnológico-científico. Y también las entidades contratantes en la evaluación de propuestas económicas presentadas. Bien, entonces, se considera el 85% de las empresas legalmente constituidas y el 100% de las universidades públicas. O sea que se da preferencia a universidades públicas para que podían hacer este trabajo de investigación y un 85% de preferencia a empresas legalmente establecidas, ¿no? Bien. Ahora, también se podría recurrir a esta contratación por excepción cuando se declare emergencia nacional o regional o departamental por desastres naturales mediante ley, decreto supremo o resolución del Consejo Municipal. Por ejemplo, alerta nacional o una emergencia podría ser este asunto del coronavirus donde se necesita, por decir, construir instalaciones para la atención de personas enfermas que cumplan ciertas características especiales. Entonces, en ese caso, se puede directamente contratar a una empresa que tiene una capacidad especial para poder realizar este trabajo pero tiene que ser respaldado por alguna ley o un decreto supremo, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. Veamos este otro punto. A ver, José Luis Poma, por favor. ¿Puedes leerlo? Está bien, buenas noches. La contratación de terceros por incumplimiento del contrato, en este caso, se debe considerar a las empresas que hubiese presentado una propuesta que haya cumplido con los requerimientos de la entidad y que siempre que acepten las condiciones de la propuesta y que la diferencia en precio con respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no sea superior al 10%. En caso de no poder cumplir con las condiciones establecidas, la entidad deberá efectuar un bono, un nuevo proceso de contratación. bien, correcto, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones donde las empresas que han sido contratadas al principio no llegan a cumplir con las estipulaciones del contrato. Por ejemplo, lo que ha ocurrido cuando tenían los Juegos Panamericanos aquí en Cochabamba, se han contratado diferentes empresas para que pudieran realizar la construcción de varios centros deportivos. pero algunas de estas empresas no han podido cumplir con el contrato. Es decir, que se han atrasado mucho, no han podido conseguir, no han podido ejecutar la obra debidamente y el asunto es de que con todo lo que se veía encima, todo parecía que no iban a terminar en el plazo debido. Entonces, lo que se ha hecho es rescindir contrato con estas empresas y mediante este mecanismo contratar a profesionales o empresas afines a fin de que puedan acelerar y cumplir con los trabajos en el tiempo debido. ¿Sí? Entonces, esas nuevas empresas que entran a terminar el trabajo se acomodan a las cosas que ya estaban establecidas, ¿no? Tenían que aceptar los términos de la propuesta y la diferencia en precio con respecto a la propuesta inicial adjudicada no será superior al 10%. Es decir, que el nuevo precio que ellos presenten no debería exceder el 10% de lo que falta, ¿no? Entonces, entonces, se contrata a alguien que esté dispuesto a poder cumplir con eso. ¿Sí? Bien. Veamos más. Este tipo de contratación por excepción existen también contraindicaciones de armamento para las Fuerzas Armadas, obras de arte, revistas y alimentos y cosas así, ¿no? Que son cosas que no se pueden encontrar proponentes que sean adecuados. Bien. Contratación de servicios de consultoría. ¿Alguien puede explicar qué es la consultoría? ¿Qué se refiere consultoría? Sobre consultoría, tal vez es por dónde dónde vas a consultar y sobre el proyecto que tú quieres realizar, algo así, ¿no? ¿Una oficina? Ya. ¿Los costos, tal vez? Es una oficina, Leandro, pero no es una central de consultas como atención al cliente, ¿no? No se refiere a eso. Donde tú vas a preguntar algo y te aclaran, Y te dicen si es así o no es así, ¿no? Como digamos una oficina de abogado donde uno va y pregunta algo y el abogado le dice la respuesta y tiene que pagarle la respuesta, ¿no? No es así. A ver, ¿qué dirían? Yo estaba pensando, dije, una consultoría es donde funciona, como usted dice, como oficina, ¿no? Donde se hacen proyectos, ¿no? Puede ser de cualquier tipo de proyectos, pero donde se elaboran, ¿no? Más o menos yo lo entiendo de esa manera. Eso. O sea, es una empresa, una empresa consultora que hace servicios de consultoría, como dice su compañero muy bien explicado, que se encarga del análisis y elaboración de proyectos. O sea, todo lo que tiene que ver con papeles. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con papeles, entonces, se encarga la empresa consultora. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Bien. Entonces, aquí en el medio de Cochabamba hay muchas empresas consultoras, o sea, que tienen un equipo de sanitario, hidrólogo, economista, ambientalista, tienen un administrador de empresas o algo así, donde ese equipo empieza a trabajar y elabora proyectos. ¿Decías algo, Jorge? O digo, Eduardo. Creo que se necesita también, ¿no? ¿Perdón? Un sociólogo, yo creo que también se necesita, te digo. Tiene sociólogo, porque la mayoría de los proyectos tiene un estudio socioeconómico y un análisis demográfico. ustedes han llevado las materias de sanitaria 1 y sanitaria 2, ¿sí? Y ustedes han visto que en la parte antes de hacer los cálculos se hacen estos estudios socioeconómicos y demográficos, ¿sí? Entonces eso lo hace un sociólogo, ¿no? Entonces es un equipo de profesionales que se encarga de hacer estos trabajos. Eso se llama la consultoría, el servicio de consultoría. Entonces también salen algunas propuestas donde los municipios, la gobernación o la entidad correspondiente realiza el servicio de consultoría. Bien. Vamos a hablar acerca de la modalidad de concurso de propuestas. ¿Sí? Bien. Cuando este servicio de consultoría hay algunos criterios que se toman en cuenta. ¿Sí? Leamos estos. A ver, eh, Kevin, ¿estás ahí? Por favor. Bien. La experiencia es relevante del proponente y del personal clave que habrá de participar en la presentación de los servicios. La metodología del trabajo, la participación de personal nacional en el caso de prepotentes extranjeros cuando corresponda. Calificación académica es relevante cuando corresponde. El precio de la propuesta. Bien. ¿No? Entonces, la experiencia, ¿sí? O sea, ¿cuántos trabajos relacionados ha hecho antes? y también qué personal clave tiene, o sea, no puede trabajar él solo. Tal vez necesita el apoyo de un arquitecto o de otros profesionales afines a lo que está haciendo, como dijo su compañero Eduardo, un sociólogo, y es bastante cierto, ¿no? Y también puede incluir un ambientalista, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos tienen ficha ambiental, entonces se necesita hacer una evaluación ambiental, ¿no? También la metodología del trabajo, cómo se va a ejecutar el trabajo, tiene que estar escrito cómo se ha realizado y también del contenido, ¿no? También calificación académica. A veces se pide de que las personas que hagan ciertos servicios de consultoría tengan el título de doctorado o hasta tengan un masterado, ¿sí? O tengan quizás otro tipo de calificación que avale su conocimiento académico, ¿no? Tenga ciertos diplomados, maestrías y demás cosas. Entonces es algo que también se pide, se solicita y se tiene que realizar, ¿no? y también el precio de la propuesta, ¿sí? Porque al final dicen entre todos los que se, o en todos los proponentes o los equipos que se quieren adjudicar, dicen, yo hago el trabajo por tanto, ¿no? Claro, hay un monto referencial, por decir, el monto es 500 mil bolivianos, que es un monto real en un servicio de consultoría y algunos se presentan, dicen, yo lo hago por 490 mil, otro lo hace con 480 mil, con 430 mil, con 420 mil y así. Entonces, entre todos esos te elige el precio más bajo y también se ve la capacidad que tiene aquel equipo para poder ejecutar el servicio de consultoría. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el criterio que se elige para ver quién es el que gana. A ver, por favor, León Pérez, Richard, por favor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, tal vez está haciendo algo. Yo puedo leer en G. Dale, Eddy. Ya. La entidad contratante declara como ganadora a la propuesta que tenga el mejor puntaje en la evaluación combinada en términos de los criterios de calidad y precio. La ponderación asignada a la propuesta técnica era el del 80 por el ciento y a la producción económica del 20 por ciento del puntaje total. Bien, gracias Eddy, ¿no? Entonces, todo es con puntaje. ¿Sí? Entonces, ese puntaje está relacionado con los criterios de calidad y precio y se asigna cierto puntaje dependiendo a la calidad de la propuesta, el equipo disponible y algunos criterios que también estén presentes. Y la propuesta económica se pondera sobre un 20 por ciento y los criterios, la experiencia y equipo y demás sobre un 80 por ciento. O sea, que no es tanto el costo que el proponente se diga, sino más es la experiencia y todo lo que se relaciona con la capacidad de poder realizar proyectos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ese es un factor clave e importante, ¿no? Para este asunto de las licitaciones, ¿no? Para consultorias. Jóvenes, solo quiero aclararles algo, no me malinterpreten, es posible que en el pasado les haya dado la impresión de que quienes no contesten no les pongo asistencia o algo así. En este caso, no ha sido así, a todos les he puesto el 100 por ciento de la asistencia, porque me he dado cuenta que algunos quizás no pueden leer porque están trabajando o están haciendo algo importante, entonces lo entiendo, ¿no? Así que si por alguna razón no pueden leer, está bien, pero sería bueno que todos puedan participar de acuerdo a sus posibilidades, entonces no he rebajado a nadie y tampoco pienso hacerlo porque tal vez no ha leído o no estaba atento, ¿no? De acuerdo y si tienen alguna duda respecto a su nota no duden en escribirme de forma privada para hacer las debidas aclaraciones, ¿no? Bien, gracias, eso es un paréntesis, ¿no? Bien, selección cuando el presupuesto es fijo, ¿ya? Consiste en que la entidad contratante podrá seleccionar la propuesta ganadora únicamente sobre la base del criterio de calidad, sin consideración del precio dentro de un presupuesto fijo, es decir, que no importa el precio mientras que no se pase del precio contractual, podría ser la propuesta casi igual al precio contractual, pero claro, un poquito por abajo, pero lo que se fija uno más no es el precio, sino es la propuesta técnica. ¿Qué cosas podría influir dentro de la propuesta técnica? ¿Qué podrían incluir dentro de la propuesta técnica técnica de un proponente? A ver, ¿dónde está Johnny Camacho? Él debe saber. ¿Estás ahí? ¿A qué soy? A ver, ¿qué crees tú? ¿A qué se refiere eso de la propuesta técnica? ¿Qué podría ser? ¿Algunas revisiones supervisiones? No. A ver, Eduardo. Gracias, Johnny. La propuesta técnica es cuando un proponente se prepara de todas las actividades que hay, de todos los ítems que hay, entonces prepara su propuesta técnica, se podría denominar. Y adentro de eso está, digamos, cómo lo va a construir o qué está proponiendo dentro de su propuesta técnica. Yo creo que es la experiencia en el área. Muy bien, está por ahí, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Sobre qué ingeran, perdón? Sobre la propuesta técnica. está en parte bien joven lo que han hablado, pero no, no lo es todo. A ver, tal vez hay alguien más que quiera aportar algo. Justo no ha entrado el Edgar Olivera. Bien, dentro de la propuesta técnica, incluye algunas cosas que ustedes han dicho, ¿sí? Por ejemplo, el plan de trabajo. Una empresa podría tener una mayor propuesta técnica dependiendo de cuánta maquinaria disponible tenga. carga. Por ejemplo, podría tener más de una moto, tal vez solo se requiere una, pero la empresa tiene dos y ofrece dos motoniveladoras, ofrece más maquinaria o hasta ofrece profesionales con un mayor, una mayor experiencia, una mayor calificación en cuanto a currículum, y la misma empresa también tiene una larga trayectoria de trabajos ejecutados exitosamente y relacionados a la obra o parecidos o casi iguales, ¿no? Entonces, técnicamente la empresa podría estar en una mejor posición que otras. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Bien, ahora también hay otra modalidad cuando es la selección en base al menor costo, es decir, que de las propuestas se elige el menor costo, o sea, que no importa tanto si ofrece más de una moto, ofrece un ingeniero que tenga mucha más experiencia y o la empresa tenga mucha más experiencia realizando este trabajo, o sea, no importa tanto, sino lo que le interesa a la entidad contratante quién tiene el precio más bajo, pero tampoco tendría que bajarse tanto, recuerden, cuando uno se baja hasta el 15%, ¿qué otro requisito necesita cumplir para su propuesta? ¿recuerdan? otra boleta adicional sí, la boleta de buena ejecución, ya, porque obviamente podría ejecutar la obra y hasta podría terminar, pero la idea sería si lo va a terminar con la calidad que se requiere, ¿sí? Bien, entonces, eso también es importante, ¿no? Cuando se hace la propuesta al costo más bajo. Bien, también hay lo que es la contratación de consultores individuales. Esto se refiere a que se elige a personas independientes para realizar ciertos trabajos. A ver, vamos a leer esto de acá. A ver, Saravia Mejía Daisy, ¿estás ahí? Puedes leerlo, por favor. Las entidades públicas, de acuerdo a la naturaleza de los servicios requeridos y para la realización de consultorías específicas por productos, contratan los servicios de personas naturales que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profesional necesarias para desarrollar el trabajo recomendado. Bien, ¿no? Puede haber algunos trabajos o servicios que sean especializados, que se requieran contratar los servicios de un profesional que tenga ciertas afinidades. saben que yo alguna vez he visto esto, por ejemplo, en una alcaldía tenía su departamento de supervisores y todo eso, incluso su departamento de planificación, pero este departamento no era muy hábil para la elaboración de planos, ¿ya? los mismos supervisores con el tiempo que tenían no eran muy hábiles para realizar planos que pudieran decirse que son profesionales, ni siquiera el departamento de planificación había suficiente potencial, ¿no? como para realizar planos, entonces contrataban a un consultor, un muchacho que era muy hábil con el AutoCAD, con el Civil 3D y programas afines, donde se encargaba de realizar los planos, pero los elaboraba de una forma profesional, entonces la alcaldía contrataba estos servicios de esta persona que solo venía a hacer eso, ¿no? Le decían, bueno, hay que ser planos de este proyecto, ¿cuánto vas a tardar? Ya dos semanas y lo hacían dos semanas o una semana o el tiempo que ellos requerían, y en eso consistía su trabajo, ¿no? Entonces, no solamente podría ser de planos, podría ser también, por ejemplo, para estudios de suelos, puede que la alcaldía requiera realizar estudios de suelos, realizar núcleos, de un, sacar núcleos, ¿no? de un pavimento, de una obra de hormigón, hacer un peritaje, ¿no? para verificar la calidad de una obra, ¿no? O quizás necesita hacer ciertos trabajos especializados que la alcaldía no tiene ni el equipo ni el personal calificado para realizar o la gobernación al final, ¿no? Entonces, se contrata el servicio de alguien o de una empresa que sí tiene la capacidad, el equipo y la habilidad para poder realizar esos trabajos. Entonces, a eso se refiere la contratación de consultores individuales. Bien, ahora salgamos de esto y entremos al tema del proceso de contratación, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo empieza este proceso de contratación. A ver, Rodrigo Vía Alcócer, ¿crees que puedes leerlo, por favor? Sí, está bien. Cuando se lleva a cabo un proceso de contratación, las entidades públicas deben elaborar un pliego de condiciones donde esté especificado todo acerca de las reglas que deben atenerse las empresas proponentes, utilizando un modelo de pliego de condiciones elaborado por el Ministerio de Hacienda de la República para cada tipo de contratación, ya sea consultoría, obras públicas, etcétera, en forma excepcional. Las entidades públicas solicitarán al órgano sector de modificación del pliego de condiciones. Bien, correcto, ¿no? Entonces, estas entidades públicas elaboran un pliego de condiciones. ¿Ustedes han visto en sus DBCs el pliego de condiciones? ¿A qué se refiere? ¿O qué nombre tiene en los DBCs que han hecho en maquinarias? ¿Se acuerdan? Las especificaciones técnicas. Eso, las especificaciones técnicas, muy bien. Entonces, ahí se dice qué tamaño, qué cantidad, cómo se hace y demás. Entonces, ese trabajo lo realizan las entidades públicas, que es como una especie de norma o reglamento que da a entender cómo quieren ellos que se realice el cierto trabajo. Bien, entonces, también el Ministerio de Hacienda puede elaborar este pliego de condiciones técnicas dependiendo al tipo de contratación. No es lo mismo cuando se contrata mediante una alcaldía o mediante una prefectura o como ya habíamos hablado antes, mediante el FPC. Es muy distinto, ¿no? Bien, entonces, a veces las entidades públicas podrían modificar este pliego de condiciones dependiendo algunas características particulares. Por ejemplo, recuerdo que se vació una, ¿cómo se dice? Una presa en la localidad de Comarapa que era bastante grande, bueno, no tan grande como Misicuni, pero sí era grande y se dosificó el cemento, o sea que en vez de comprar bolsas de cemento, la empresa compró el clínquer y después compró la pusolana aparte y ellos empezaron a dosificar el clínquer con la pusolana y los aditivos que correspondían al cemento y fabricaron su propia mezcla de cemento. Ahora, ¿por qué harían eso? Porque como era un gran hormigón en masa, querían disminuir el calor de hidratación que tiene el hormigón porque cuando el hormigón se vacía y está empezando el proceso de fraguado y durante el proceso de fraguado antes del endurecido empieza a calentar el concreto. Tal vez lo han notado ustedes alguna vez, ¿sí? Pero si tengo una gran cantidad de hormigón y empieza a calentar toda esa cantidad de hormigón, pues se fractura, se raja, ¿sí? o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos han preferido jugar con la pusolana para evitar que pasara eso porque han vaciado un hormigón bastante denso y no utilizaban pues la vibradora, ¿no? La aguja de la vibradora, sino que metían un tractor compactador de 22 toneladas o un tractor compactador de 22 toneladas y la vibración de este tractor compactador vibraba el hormigón. Entonces uno pensaba ¿y cómo semejante tractor cómo es que no se plantaba ni se hundía, ¿no? Pero la mezcla era tan densa que tranquilamente podía alguien caminar ahí y hasta el tractor podía subir y empezar a compactar, ¿no? Entonces esas eran las condiciones, ¿no? En las que ellos estaban trabajando. Entonces ahí se podrían modificar ciertas características técnicas del pliego de especificaciones de acuerdo a condiciones particulares, ¿no? Bien. Entonces aquí hay algún detalle más que las entidades públicas que no cuenten con los recursos humanos idóneos para elaborar las decisiones técnicas o técnicas de defensa de los pliegos conciales podrán contratar asesores especializados en contrataciones utilizando la modalidad de contratación que corresponde. Las entidades públicas fijan una reunión de aclaración del pliego de condiciones en la cual podrán participar aquellos proponentes que hayan adquirido el pliego de condiciones y desean realizar consultas sobre el mismo. Las empresas que hayan adquirido los pliegos de condiciones también podrán hacer sus preguntas por escrito. tales aclaraciones es decir las propuestas con enmiendas deberán darse a conocer simultáneamente sin costo alguno. Entonces se puede contratar otra persona para que pueda hacer esas modificaciones y es necesario que cuando hay un proceso de contratación antes de que empiecen a presentar sus propuestas los proponentes haya una reunión de aclaración o sea que van al municipio o a la gobernación o donde corresponda y se reúnen y empiezan a explicar ahí el proyecto y empiezan a aclarar algunos detalles claves para que todos estén enterados y hasta se proporciona como dice acá las expresiones técnicas para que sirva de análisis todos lo puedan ver revisar y es muy importante esto porque conociendo las condiciones particulares se pueden poner los precios adecuados entonces algunas cosas cuestan más por ejemplo me acuerdo que en una especificación técnica sobre una loza vaciada se especificaba poner geotextil pero no era cualquier geotextil sino era un geotextil que tenía la parte superior plateada porque el geotextil que se vendía era simplemente una lona que no era plateada pero cumplía la misma función pero ellos querían una lona de geotextil que tenga la superficie plateada entonces eso ya era un detalle especial de un pliego de condiciones si o si tenía que conseguirse eso y si bien había un precio para eso pero el hecho de que sea este tipo de geotextil entonces eso hacía que el precio unitario incrementara o quizás quienes han trabajado alguna vez en la obra fina no es lo mismo hacer el revoque de yeso de un cuarto grande que de un cuarto pequeño a veces el precio por metro cuadrado es distinto por qué razón es más caro hacer de un cuarto pequeño que de un cuarto grande a ver quién sabe esto quién tiene alguna idea como dijo ingeniero por qué el metro cuadrado de yeso de un cuarto grande es más barato que la de un cuarto pequeño es incómodo y por esas cosas como dice Luis no te escuchó bien tal vez Inge algunos lo toman porque por la comodidad Inge ya la comodidad como dice mi compañero en un cuarto pequeño no trabajas cómodamente y poco avance también pero en en grande es un poco más por eso y bien por ejemplo me acuerdo que en una obra el CEDES no quería columnas cuadradas sino que según la norma de hospitales todas las columnas tenían que ser circulares y no tenía que haber ningún borde así en ángulo no en las paredes sino que todo tiene que ser redondeado entonces la persona que hacía la obra fina no calculaba el área de una de una circunferencia y lo lo multiplicaba por la altura y eso es en metros cuadrados el precio es 15 por decir el metro cuadrado y en metros cuadrados de la columna rectangular o recircular he sacado tanto lo multiplicamos por 15 y eso te va a costar no él no hacía eso él decía directamente esta columna circular es difícil y directamente decía a mí me va a costar me va a costar cuatro días de trabajo mi jornal es por decir 150 y el precio es 600 te lo hago por columna 600 por decir algo no entonces en el precio unitario yo lo calculo por metro cuadrado pero el albañil no me está cobrando por metro cuadrado sino me está cobrando directamente por jornal no porque es complicado no entonces ahí es donde yo tengo que hacer una enmienda no en las especificaciones técnicas o en un cuarto pequeño aparte de ser incómodo puede tener muchas aristas ¿cómo se cobra la arista cuando se hace yeso o revoque de concreto? metro por metro sí como si fuera como si fuera un metro cuadrado no aparte de los metros cuadrados planos que hay se cobra como si fuera un metro cuadrado cada arista sí entonces ahí suben los precios no ahí es donde se quiere hacer ciertas modificaciones a los pliegos de especificaciones técnicas esas cositas pequeñas que se exigen eso es lo que más cuesta ¿sí? no es lo mismo hacer una columna rectangular que una columna circular y peor si es revestirlo con cerámica imagínense cómo vas a revestir con cerámica porque el CEDES quiere que sea con cerámica una columna circular no hay no hay cerámica circulares ¿no? tienes que cortar cortar es todo un problema y uno por uno y algunos lo vas a arruinar y tú tardas un montón entonces algunos han preferido ¿saben qué? comprar directamente acero inoxidable y hacerlo agarrar con cemento y pernos y darle la forma circular y el acero inoxidable es carísimo ¿no? pero es más barato que contratar a alguien que te lo haga arista por arista cada hasta sacar la forma circular ¿no? que va a ser muy costoso ¿no? entonces son detalles que se tienen que tomar en cuenta ¿no? bien entonces en esta reunión de aclaración este es un importante detalle importante a ver vamos a pedir que Pamela puedes leerlo por favor concluido el periodo previsto para la formulación de consultas escritas y una vez absueltas las mismas la autoridad responsable del proceso de contratación emitirá una resolución aprobando el pliego de condiciones con todas sus enmiendas la que deberá ser modificada a todos los proponentes que inicialmente hubiesen adquirido el pliego de condiciones bien ¿no? entonces las consultas tienen que ser por escrito porque después hay que tú me has dicho no me has dicho yo te he dicho entonces eso es palabra de uno contra la de otro y eso resulta en algo vacío ¿sí? entonces las consultas tienen que ser escritas y también las respuestas que se dan esas consultas tienen que ser escritas en la reunión de aclaración ¿sí? obviamente podría haber algunos comentarios y demás pero por lo general todo tiene que ser por escrito simplemente se hace una exposición y si es posible se responde algo y lo que quiere por responder porque a veces a alguien se le ocurre algo a última hora entonces se tiene que hacer por escrito eso es lo correcto bien veamos un poco más antes de ir por el pollito hablemos de la convocatoria a ver esto es muy importante les vamos a pedir a un lector profesional ¿dónde está? Daisy ¿puedes leerlo por favor? en lo que se refiere a los tipos de convocatorias estos pueden ser nacionales o internacionales en las convocatorias nacionales podrán participar únicamente empresas legalmente establecidas en Bolivia en el caso de que la convocatoria sea internacional pueden participar empresas legalmente establecidas en Bolivia y empresas extranjeras legalmente establecidas en su país de origen con un representante legal con residencia en el país los plazos para presentar las propuestas a la convocatoria de visitación pública no pueden ser menores a 30 días calendarios a partir de las fechas establecidas en la convocatoria para la venta de los pliegos de condiciones en caso de convocatorias internacionales los plazos para la presentación de propuestas no deben ser menores a 50 días calendarios computables a partir de la fecha establecida en la convocatoria para la venta de los pliegos de condiciones bien gracias Daisy entonces las convocatorias pueden ser nacionales o internacionales pero la ley boliviana da preferencia a las empresas que sean nacionales pero una convocatoria podría ser internacional cuando el monto del proyecto así lo justifique por ejemplo en este camino que se ha hecho al Valle Alto que han sido millones y millones de bolivianos se ha hecho una convocatoria internacional y han venido los chinos las empresas chinas no solo hacer el camino al Valle Alto que lo han hecho muy bien sino también el puente Beijing y quizás otras obras más aquí en el territorio boliviano entonces ha sido mediante convocatorias internacionales ¿sí? bien entonces aquí hay un detalle que es importante que el representante legal tiene que ser alguien que tenga una residencia en el país bien ahora los plazos para presentar estas propuestas de convocatoria de licitación pública no pueden ser menores a 30 días calendario ¿sí? o sea que la convocatoria tiene que salir con bastante tiempo de anticipación a fin de que los proponentes puedan elaborar sus propuestas ¿sí? a veces se vende los pliegos de condiciones pero ustedes han visto en maquinarias y quizás en otras materias que los pueden encontrar en el sitio de internet psicóes ahí los pueden descargar y los pueden utilizar ¿no? bien entonces en el caso de convocatorias internacionales el plazo no deben ser menores a 50 días calendario o sea hay más tiempo y también hasta la norma especifica que debe ser escrito en cierto idioma ¿no? claro porque los chinos podrían escribirlo en su idioma ¿no? y al final no se va a entender nada pero tendría que estar escrito en el idioma oficial de la entidad o del país donde se va a realizar la obra ¿no? bien y también tendría que tener su intérprete y todo eso ¿no? bien aquí hay un ejemplo de una convocatoria del servicio nacional de caminos construcción y pavimentación del tramo de carretera Ancarabi Huachacalla del departamento de Ocur perdón de Oru ¿sí? a ver ¿cómo va a ser esto? aquí hay 1500 bolivianos ese es el el precio del pliego ¿no? o sea simplemente enterarse en qué consiste el trabajo te cuesta 1500 bolivianos ¿no? pues parece un poco me da risa ¿no? o sea que si vas a participar tienes que estar seguro ¿no? si no puedes tirar 1500 bolivianos ¿no? entonces compras con 1500 bolivianos el pliego de condiciones que generalmente es un CD donde están los planos las especificaciones técnicas y otros detalles y otros detalles constructivos ¿sí? y los ítems y demás ¿no? y el precio contractual o referencial entonces toda esa información está ahí entonces tú tienes que estudiar los planos tienes que estudiar las condiciones técnicas el tiempo el tiempo que ellos que ellos quieren que se construya los detalles constructivos los requisitos de maquinaria y otro tipo de cosas y el asunto es de que analizas ¿no? si te conviene haces los precios y si está todo bien y si te conviene entonces elaboras la propuesta ¿sí? con todas las cosas que corresponden entonces aquí está que las propuestas deben presentarse en el Servicio Nacional de Camino y fíjense esto ¿no? ¿por qué ponen esto? a ver jóvenes y cómo funciona esto a ver Eduardo ¿sabes de esto? ¿por qué ponen hasta la digamos ahí está hasta medio medianoche dije ¿no? ¿qué dice? yo entiendo para la propuesta cuando mayormente se presenta una propuesta se nos da una fecha ¿no? si dicen hasta nueve de la mañana entonces tenemos que presentarnos lo más antes posible si pasamos un minuto ya no nos reciben ya nos cierran las puertas muy bien ¿es así? ¿alguien más puede confirmar eso? sí normalmente esa hora es una hora determinada que hasta esa hora se puede dejar de ahí ya no se puede ya no te recibe nadie yo les recibo sus exámenes en el classroom después de cuatro días tres horas para esa otra clase sí entonces es así la vida real ¿no? lamentablemente en este tipo de trabajos es como una especie de pelea de perros donde se están mirando cualquier detallito ¿no? a fin de descalificar a alguien y si ven a alguien ¿no? alguien la mayoría se queda hasta que se cierre la mesa y están ahí ¿no? con el reloj y si ven a alguien ¿no? que está entregando tarde lo hacen notar que se anote en el acta que este tipo ha entregado tarde ¿no? y se descalifica ¿no? entonces la alcaldía es estricta ¿no? los municipios y las entidades contratantes es estricto ¿no? en este asunto bien después hay un acto de apertura que se da poco después de la entrega quizás una hora donde una comisión abre los sobres y tienen planillas donde verifican formulario B1 ¿tiene? tiene cumple formulario B2 cumple cumple formulario A1 boleta de seriedad de propuesta tiene falta algo X no tiene o no está numerado o no tiene rúbrica o no hay índice tal vez no pueden encontrar dónde está lo que están diciendo y le llaman al proponente a ver mostrarnos dónde está este formulario y ahí él tiene que ir a buscar en su propio trabajo me hace recuerdo eso a sus proyectos ¿no? cuando era las clases presenciales ¿dónde está esto? aquí está aquí está y empiezan a buscar una hoja que no existe ¿no? entonces lo mismo puede pasar en las aperturas ¿no? de propuestas entonces necesita tener un índice y las páginas debidamente numeradas ¿no? entonces eso lo que les pido también jóvenes es por su bien ¿no? tiene que estar todo bien porque así como hacen un buen trabajo aquí ahora que muchos de ustedes hacen buenos trabajos tiene que también hacerse mejores y de mejor calidad ya cuando ustedes estén ejerciendo su vida profesional bien nos daremos hasta aquí un un break ¿sí? así que saquemos una evidencia por favor pueden prender las cámaras ¿sí? si no? si vamos Gracias. 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 Entonces esa es la idea de los cuestionarios. Por favor, entonces les voy a dar faltando una o dos semanas de anticipación para que lo vayan haciendo con carga y se recuerden que simplemente tenemos el examen parcial que casi son preguntas del cuestionario, no es no hay trampita ni nada de esto no, simplemente son esas preguntas y varios de ustedes que han hecho bien sus cuestionarios también los han hecho bien las preguntas de parcial bien jóvenes quedamos aquí los que tienen que cenar pueden hacerlo nos vemos